Es que ya confío más en ti Es que ya lo nuestro se nos da Es que viene otro amanecer por ahí Y luego la noche volverá Y viene fiesta, sí Y viene la fiesta Y viene fiesta, sí Y viene la fiesta Toda la noche pa' ti, pa' mí, pa' ti Toda la noche fiesta Toda la noche pa' ti, pa' mí, pa' ti Toda la noche fiesta Party, party, pa' pa' Party, party, pa' pa' Party, party, pa' pa' Party, party, pa' pa' Y viene fiesta, sí Y viene la fiesta Y viene fiesta, sí Y viene la fiesta Toda la noche pa' ti, pa' mí, pa' ti Toda la noche fiesta Toda la noche pa' ti, pa' mí, pa' ti Toda la noche fiesta Party, party, papá Party, party, papá Party, party, papá Party, party, papá Party, 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 party Esta fiesta Toda la noche pa' ti, pa' mí, pa' ti Toda la noche fiesta Toda la noche pa' ti, pa' mí, pa' ti Toda la noche fiesta Party, party, papá Party, party, papá Party, party, papá Party, party, papá El chaval, suena parecido pero no es igual Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video